En el marco de la ceremonia por el 96 aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, realizado en el Cementerio General de Mérida, Francisco Mato Sánchez, representante del Partido Socialista del Sureste, hizo un llamado a las autoridades a continuar fomentando los ideales del apóstol de los mayas. Hay que cerrar filas y trabajar bajo las doctrinas e ideales del mártir del proletariado nacional. Los yucatecos tenemos que estar unidos para desterrar el egoísmo, para sumar todas las voluntades con un solo fin, continuar con el desarrollo de Yucatán. Sigamos los principios e ideales del dragón de los ojos verdes. Vamos a continuar velando por los derechos de los campesinos, los obreros, las mujeres, los estudiantes y darle un trato respetuoso y digno a la gente con discapacidad y al adulto mayor. Durante la ceremonia, el orador representante de los tres niveles de gobierno, Mauricio Tapan Silveira, consejero jurídico, reconoció el legado de este personaje de la historia de México y destacó su defensa por los derechos de los indígenas mayas, promover la sindicalización obrera en el Estado, la creación en marzo de 1922 de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, entre otros. Nos compromete a valorar su legado y a unirnos a sus causas que revolucionaron la vida de Yucatán. Su conocida frase, no abandonéis a mis indios, mencionada en su lecho de muerte, es el claro ejemplo del interés central por el que vivió y ejerció la política en defensa de la población más vulnerable, los mayas, pobladores originarios de esta bella tierra que orgullosamente habitamos, tan diversa y reconocida cultura que hoy es nuestro orgullo a nivel internacional por sus grandes aportaciones a la raza humana. La ceremonia concluyó con el pase de lista de los socialistas fusilados junto a Felipe Carrillo Puerto en el cementerio general el 3 de enero de 1924 y con la entrega de la ofrenda floral y guardia de honor en el busto del mártir del proletariado nacional. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merle Gómez, Notivisión.